Cinco miembros de una familia murieron calcinados al interior de su vehículo en medio de un accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. Se trata de Marlon Cugia, su esposa Marcelina Rodríguez, sus hijos Kelvin y Kevin Cugia y un menor de 12 años. Según versiones de las autoridades, otro automóvil los impactó por detrás, por lo que el conductor del vehículo incinerado perdió el control, se salió de la vía y desencadenó el fatal desenlace. Un nuevo accidente en la vía Valledupar-San Juan del Cesar pone de presente la falta de una política pública en materia de seguridad vial en el departamento del Cesar, y especialmente en este tramo vial considerado uno de los de mayor accidentalidad. La noche de este domingo, a la altura del sitio conocido como el Caño de las Palomas, dos vehículos colisionaron, uno de los cuales se salió de la vía volcándose e incendiándose en su totalidad, lo que produjo la muerte de los cinco ocupantes. El segundo automóvil involucrado es un Volkswagen Jetta, de placas LAF-109, que quedó a un lado de la vía y cuyos ocupantes resultaron heridos. Las personas fallecidas fueron identificadas como Marlon Cugia, su esposa Marcelina Rodríguez, y sus tres hijos, dos de ellos identificados como Kelvin y Kevin. Marlon residía en el corregimiento de los aticos y venía desde una finca cercana del pueblo. La familia se trasladaba en un carro de placas LAF-109. El estruendo causó pánico entre los residentes del sector quienes corrieron a auxiliar al grupo familiar, pero ya era demasiado tarde y fue imposible sacarlos. Los ocupantes del segundo vehículo involucrado fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial, mientras que en la unidad fueron encontradas varias botellas de licor marca Black & White en su interior, lo que hace presumir que sus ocupantes venían bajo efectos del alcohol. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS